¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta una vez más en Civilization VI. Vamos a continuar con nuestra aventurilla. Tenemos un problema. Este hombre de aquí... No sé qué vamos a hacer con él, sinceramente. La victoria religiosa de Cristina está ahí, pero bueno, eso no me preocupa. Pero lo que sí me preocupa es la victoria científica de este tío que va que se mata. ¡Buah! Que va que se mata, tío. Que va que se mata, porque en cultura no hay problemas. En dominación, Cristina y yo tenemos una capital simplemente. En religión... Bueno, pero tampoco creo que eso llegue a pasar nunca nada. Y en diplomacia yo tengo 3 de 10. Pero, uff, Cristina tiene 2, con lo cual esto es un mojón. Esto es un problema. Yo me tengo que pegar con este tío. Como sea. Aunque me arranque en la vida. Aunque muera en el intento. Pero es que de lo contrario me va a ganar. Entonces, tenemos dineros. Vamos a gastar dineros. Esto de aquí es un destructor. Compremos... Un ejército... De destructores. Y luego... Ya vamos viendo. Venga. A ver. Biblioteca para tener un poquito más de ciencia. Vamos a crear un ejército. Vamos a pegarnos con este persona. Que dice que le dé poder flash. Que te acuestes un rato con María Cristina. Que no te pienso dar nada. Estoy enfadada contigo. Me da igual que estés enfadada conmigo. Tú también morirás bajo la bota de mi ejército. Vale. Creamos un ejército de destructo. Tío, 74%, macho. Hay quien diría que con un 74%... Lo debería de conseguir. Digo yo, no sé. Tío, 74%... Es que... Tan pringado soy que... ¿Qué hay que haré? No sé lo que hay que haré, pero no me interesa. Tío, 74%. Solo pido... Ganar esta partida. Es lo único que pido. Vale, vamos a... Vale, combate contra la unidad de navales. Éxito al acabar... ¡Uh! 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 Tu agente de Angeli ha saqueado el puerto espacial de la ciudad de Hanuko! ¡Uh! 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 Vale. ¡Oh! Prueba tecnología como si tuviese dos niveles más de experiencia. Traslada fondos como si tuviese dos niveles más de experiencia. Recluta partizanos como si tuviese dos niveles más de experiencia. ¡Ninguna de estas mierdas me interesa! Si este espía está en un territorio, amigo, todos tus espías operan a un nivel más uno. Idea un escándalo como si tuviese dos niveles más de experiencia. Neutraliza al gobernador como si tuviese dos... ¡No! ¡Yo quiero cosas para romper cosas! Robar tecnología. Ganar dinero. Partizanos. Idea para escándalo como si tuviese dos niveles más de... Campaña de difamación. Licencia para matar. Yo que sé. Voy a ponerle el tecnólogo para robar tecnología. Pero realmente no es lo que... ¡Oh! ¡Oh! Pero le he jodido la cohetería. Vale. Vamos a hablar con este. ¡Eh! Seamos amigos. ¡Eh! Tengamos una alianza económica. Vale. La pregunta ahora es... Con Pachatucas no quiero ser aliado, evidentemente. Porque le voy a calentar la boca. O voy a morir en el intento. Entonces... Estadio, tío. Habrá que hacer. Espérate. ¿Puedo tener más espía? Sí. Let's go. Otro espía. Si es que tengo que joderle, tío. No me queda otra. Y aquí vamos a hacer un bonito ejército de tanques. Y aquí vamos a comerciar para ganar dinero. Que vamos a utilizar para... Vale. Galia. Esperando misión. Casé. No. Coño. Si esto es a mí. Eh... Hanuko, ¿no? ¿Tiene puerto espacial? ¿En Juanuko tengo a alguien? Tengo en Tangelli y en Pempe. Vete, Hanuko. Se cuenta de persecución. Me están intentando pillar, ¿eh? ¿A pie? Nación más segura. ¡Oh! Lo han matado, tío. Lo han matado. Pero por lo menos lo han desactivado. Han muerto como un héroe. Res in peace. Vale. Pues hay que hacer otro espía. ¿Tú qué harás? Carboni y eso y me das chocolate y lo otro, ¿no? Venga, va. La que te cuento. Tírale. Vale. Vamos a hacer otro espía. ¿Dónde? En Edirne teníamos 35, ¿no? Estoy haciendo una central nuclear. Me da igual lo que estés haciendo. Deja de hacerlo. Hazme... Un... Que se me ha muerto el que tenía. Destructor de la Armada. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Tengo un barco. ¿Solo uno? Solo uno, ¿vale? Poco a poco. Dentro de poco tendré más barcos. De momento solo tengo un barco. Reunión de las Naciones Unidas. A ver. Selecciono un desenlace para esta resolución. El crecimiento de la población de la ciudad de este jugador es un 20% más rápido, pero da menos 5 de lealtad. Yo creo que Soliman debería. Tres votos. Tratado de energía global. Veta la producción de los edificios de este tipo. Planta de caro. Vamos a quitarla. Victoria diplomática. Soliman. Vamos a meterle... Yo creo que con 8... A ver, ¿cuánto tiene el resto? A ver, yo creo que con 8... ¿8 qué son? ¿280 puntos? Este tiene 427. Vale, vamos a poner 10. Así gano seguro. Nadie me puede ganar. ¿Qué más? Competiciones. Premio Nobel de la Paz. Hombre, pues eso debería de ir para mí. Malo será... Que el premio Nobel de la Paz no me lo den a mí. Digo yo. Si se lo dieron a Obama. Esperando a los demás jugadores. Tratado aprobado. El crecimiento de Wilfred va a crecer más rápido. Me cachis en la marsaladita. Las plantas eléctricas de carbón se han quitado. Soy el Victoria Diplomática. Y el premio Nobel de la Paz... Ha sido para... No sé. ¿Para quién ha sido? Para mí, ¿no? Ah, no. Que se ha aprobado hacer el premio Nobel de la Paz. Me he equivocado. Pensé que era quien se le da... Se han cometido errores. No pasa nada. Vale. Suecia desea premiar a la nación más pacífica del mundo. Veamos quién se lleva ese honor. Recompensa... A ver, si yo quiero ser... Pero si es que no puedo... Yo pensé que me ibas a dar la paz. Pero no. No me vas a dar la paz. Vale, vete para allá. Enconia vamos a hacer un submarino. Porque portaaviones... ¿Dónde están los submarinos, tío? Me he quedado ciego. No veo. ¡No veo! ¡No veo! Ah, qué... No lo veis. Y... Sigo queriendo ser el sucerano de Kabul. Algún día lo conseguiré. Enconia hay que hacer... ¿Qué te pasa? Me alegra que estás listo para aceptar como... Para aceptarme como líder y que te acueste. No, tú. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres vino y esto? Y me das una puta mierda como una casa de grande. Fuera de aquí. No vuelvas a mi casa. Fuera. Fuera que saco la escopeta. Fuera de aquí. No quiero volver a verte por aquí. ¿Tú qué quieres? Delfines a cambio de tortugas y un poco de dinero. Me parece bien. Total. Eres una ciudad de mierda. No me interesa allá. Para nada. ¿Qué te has hecho de aquí? Tormenta de arena gradual. Ah, no parece peligroso, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Inspiración. A ver. Primero, 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 primero. Yo no me he ido a una ciudad en la que había para desactivar cohetería. No hay cohetería. Traer fondos. No quiero dinero. Quiero robar. Comentar malestar. Puedo liarla, tío. Reducir la lealtad del enemigo en menos 20. Pero es que ahí la lealtad tampoco. O sea, esto está en su propia capital. Y hay un montón de ciudades rodeándola. Vale, vamos a intentar robar algo. A ver si conseguimos robar algo, tío. Proyecto Manhattan. Me gusta cómo suena. Para, para, pa, 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 panicico. Necesito un alojamiento para esta gente. Barrio residencial. Pero es que no tengo dónde, tío, en el puto desierto Es que rompo cosas Vaya donde vaya, tío Ah, vamos a romper esto Quiero un poco de producción, pero es que no me queda otra Así que haríamos seguir creciendo Y llega un momento en el que te lo tienes que plantear Es decir, realmente quiero que esta ciudad siga creciendo O simplemente quiero que se Convierta en lo que es ahora Una ciudad que me da lo que me tiene que dar y poco más Hay habioncitos en Vancouver que me ponen un poco nervioso Que están revoloteando por ahí, pero bueno Cencia Vale Alojamientos debería de hacer Barrio residencial Es que es lo mismo, tío Es que es lo mismo Es que me cargo algo súper importante Es que todo es bueno, eh Un montón de comida por ahí Un montón de cosas, producción Vale, he puesto a reventar, reviento esta casilla de aquí Pero... Bueno, no, esta de aquí A ver, por crecer un poco esta ciudad Yo que sé ¿Qué pasa de aquí? Ciudad no autosuficiente ¿Cuál? Me da igual Tío, estos carteles que los quiten ya de una vez por todas Por favor Vale, eh... Vale Es que no quiero yo esto, tío Me voy a mover a otra ciudad Quiero irme a una... Donde haya cohetería Es que a lo mejor cuando desactivas una cohetería Se desactivan todas Eso no lo tengo yo muy claro A ver, ahora mismo tengo espía Tengo en Galia y en Pembe Donde voy a Juanuco He dado ¿Por qué no lo quiere? No, pero no me deja Se ha quedado esto pillado o algo Secuencia de persecución ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho ahora? ¿A pie? ¡Ah! ¡Pero por qué ha fallado! La misión de recidad la ha fallado Pero el espía ha conseguido Pero si es que no se podía No me salía para desactivar cohetería A lo mejor es cuando... Cuando has triun... Este, pues lo está haciendo, tío Lo habré desactivado Pero este tío sigue funcionando A ver, estuve en Juanuco ¿En Juanuco se supone que hay? Es que no lo sé cómo verlo, tío Se supone que es esta Se la he roto O sea que no se ha hecho muy bien Voy a robarle dinero Y va moviendo Vamos tirando Yo que sí, al que me tengo que pegar con él Al final La única manera... No, petróleo no te voy a dar, compañero Si es que me tengo que pegar con él No sé cuándo, pero en algún momento Me tengo que pegar con él Y le tengo que reventar Todo lo que tiene Estambul, bella ciudad Pero sería más bella Si comprásemos un grupo Nah, un grupo de rock No quiero Vamos a hacer... Necesito alojamientos, tío En el puñetero desierto Aunque sea Aquí mismo Vale, el museo arqueológico Sí, sí, también lo quiero hacer Sí, aquí hay un montón de cosas por hacer Ahora mismo Está el tanque Está las fuerzas especiales Está el proyecto Manhattan Si no sé por qué me he venido aquí Si yo he venido aquí a comprar Tengo... Cuatro mil Con cuatro mil ¿Qué me da? Con cuatro mil te doy... Antiaéreo Antitanque Vamos a comprar un poco de antitanque Cuatro mil te doy esto Oye, ¿a ti no te iba a hacer algo? Ah, sí Pero necesito una de esas de artefactos Vale, lo siento No puedo De momento no puedo Compite con el premio naval de la paz Sí, sí, sí Yo compito, pero... Hay mucha gente enfadada conmigo ahora mismo Eso me preocupa un poco A los jamientos, tío No puedo Dejad... Ajuntaros un poco Vivir un poco más apretadito No me toquéis la nariz Por favor, no puedo con todo paso Aquí Mi submarino nuclear Delante de la estatua de la libertad ¿Hay algo que llame más a la libertad Que eso? No puedo Vale Eh... Biblioteca Por aquí que vamos viendo lo que hay Conías Necesito la jamieta No te puedo Estar dando todo el rato Lo que tú quieras Es que si no No hago ejército Si os doy vuestras gilipolleces A ver Investigación Submarino Me tengo que cascar con él Submarino nucleares Y lanzar bombas atómicas Y yo que sé A ver lo que hacemos Voy a intentar Hacer un ataque Por sorpresa ¿Eh? Creación yedra Este es la creación de problemas Y por si creo temas nucleares Me gusta como suena eso Mi siguiente objetivo Dado que tengo que parar Ese hombre sea como sea Con lluvia nuclear Sobre su cabeza Aviones Biplano Radio Aluminio Centros turísticos Bombarderos Caza Me voy a ir por Los caza Tío Voy a intentar Voy a intentar ¿Esto qué es? Central geotérmica ¿A quién le interesa La central geotérmica Cuando pueda hacer Submarinos nucleares? Nada Vamos a intentar Bombardear a ese tío Por sorpresa O sea Que le caigan Cinco bombas nucleares En su cabeza Apertura de frontera Me parece maravilloso Sobre todo si te quiero Meter una bomba nuclear Por el culo Acepto Puede que al resto Del planeta No le parezca Nada maravilloso Que entre en tus tierras Y te caiga una bomba nuclear En la cabeza Pero Podemos hacer los aeródromos Hay que ir los planteando Volver O hacerlo O aeródromos no Pero hacerlo ¿Dónde me sale ahora La palabra? Los portaaviones Vale Tengo un espía Vayamos a Puerto espacial Hay puerta espacial En Juanuco Tío Tangelli Galia Este se va a ir a Juanuco Y este se va a ir a Sausa Vale Sausa Juanuco Ah no Este está en Juanuco Y este también Si es que tengo un montón En Juanuco Soy gilipollas Tío Si es que me estoy confundiendo Soy medio imbécil Tío Soy medio idiota Y sin el medio también Soy imbécil total Recultemos un escritor Cazas a reacción No puedo porque necesito Aeródromo Pero no voy a hacer Un aeródromo aquí Puedo hacer más Espías No Ahora mismo no Vale Vamos a hacer Una Artillería Un ejército De artillería Vamos a venirnos aquí Escribir una obra de arte Sabemos ahora Sabemos ahora que En los primeros años Muy interesante Sacratos de la cibernética Los he robado Te he robado La cibernética Está bien A ver que tampoco Es para volverse loco Pero se lo he robado ¿Tú qué quieres? Que te vayas a la mierda Un rat Venga Fuera de aquí Va, va, va Siguiente ¿Qué ha pasado aquí? Más quejas sobre ti ¿Me podéis comerlo? Uno y otro Muy simple Otra obra de arte Muy interesante Y comerciamos Con este Con este Cuando empiece la guerra Va a ser muy divertido Habernos llevado tan bien En el pasado Tenemos un Tonto de esto Vamos a picar cosas Algo de cultura Nos dará Vale ¿Creéis que a esta distancia Es que no Es que tengo que hacer Vamos a hacer ametrallador Y aquí vamos a hacer Portaaviones 36 turnos ¿Qué dices, chaval? No puedo hacer algo Que cuesta 36 turnos En esta ciudad Vamos a hacer una zona industrial Vale Elige que civilización De Matías Corvino Una momia Las típicas momias De Hungría Me parece maravillosa Tenemos una momia Va Continúa ¿Qué te pasa? Esa momia Era mi gato Bueno, a ver Que sí Que me cuentas Tienes quejas Pues vienes aquí Y me comen la chorra Ya tampoco te voy a decir Lo que tienes que hacer Si construimos un centro turístico ¿Qué te acuerdas? La radio es un teatro del cerebro Centros turísticos Aluminio Es un teatro de los descerebrados Vale, muy interesante He robado dinero Si es que eso no me interesa Tío Si es que eso no lo quiero Repárame la sinagoga Explórame aquí Vete viniendo para acá Querido tanque Vete Poniendo así Como muy nervioso Por cuando tengamos que hacer Un desembarco maravilloso El desembarco hay que hacerlo Un poco Cuando no nos vean Desactivar cohetería 74% ¿Creéis que va a funcionar? Yo diría que me voy a comer Un mojón Como un vino En una casa grande Pero bueno Mientras tanto En Juanuco Vamos a conseguir recursos Vale, ahora mismo Mis espías Los tengo en Juanuco Sousa Y otro que va para Juanuco Y otro que va para Estambul Te falto encontrado Una pistola Pues muy bien Pues vale Pues de acuerdo Pues me alegro Es que hay que venir aquí Y desembarcar Tenéis muy pocas tropas Lo sé que tengo muy pocas tropas No me lo recuerdo Aquí va a haber Aquí va a haber Aquí va a haber lo más grande Hay que hacer un desembarco Producción a toda la unidad Es cuerpo a cuerpo Anticaballería Y a distancia Me gusta eso Producción a toda la unidad Es cuerpo a cuerpo Anticaballería Y a distancia Malo no será Sí, claro Voy a quitar esto Vale Árbol de principio Es que este tío está rotísimo Vamos hacia el ¿Hacia dónde vamos, tío? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero yo de esto? Libertarismo corporativo Política corporativa Sobrenanía Repartida Principio de optimización Gobierno del futuro cercano Joder No lo sé La verdad Carrera espacial Globalización Fuerza aérea estratégica Puede ser Globalización Para portaaviones Y fuerzas aéreas Para luego poder Bombardear De ver aquí A ver Pembe Pembe está esperando Una misión ¿No? El bueno de Pembe El bueno de Pembe Estamos en Juanuco ¿Verdad? ¿Por qué estamos En Juanuco Cuando podríamos estar Es que solo tiene Ahora mismo Dos Sousa Y Juanuco Y uno está en Sousa Y otro está en Juanuco Con lo cual Ah, mira Pero aquí también Está escondido ¿Qué jodida? Vamos al Cusco Es que me lo tiene Escondido Para que no lo vea Es muy listo Muy listo es El Listísimo Así no le pillo Claro Este va Este va Colega A ver Submarino 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 Amigo Tú quédate ahí En alerta Espía Vale Juanuco Sousa Ese va hacia Cusco Aquí también hay En Chucucuito Qué cabullo Tío Cómo me la estaba Liando Ya decía yo Digo Me la está liando Yo no lo estoy viendo Pero sé que me la está liando Eh ¿Queremos unas fuerzas espaciales? No Vamos a crear una de tanques Es que no sé lo que él tiene Bueno Vamos a hacer artillería Que luego Vamos a hacer artillería Artillería Perdón Que luego Si quieres romper sus ciudades Necesitan las tonterías De la artillería Vale Encontramos Otra cosa de Matías Corvino Que evidentemente me la quedo yo No se la voy a dar No Si te parece se la devuelvo Eh ¿Me quieres dar dinero Y aluminio A cambio de café? De acuerdo Venga va Tírale No quiero saber nada de ti Me he dicho que tú ya estás fuera del juego Que me da igual Que te pire Que te pire Vampire Venga Fuera de aquí Estambul Vale Hay una opción Ha pasado algo Hay una opción Tenemos un gran general Hay una opción B Que sería Conquistar Canadá Eso puede ser bastante peligroso Estamos hablando de que Canadá tiene Mil 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 cuatrocientos Hostia Canadá tiene un ejército bastante interesante Si pero si todos son caballeros y Corceros Igual Bueno pero tiene avión Conquistar Canadá Para ganar muchísima ciencia Ser un imperio Un continente entero Y sería un plan B La verdad Sería un plan B ¿Por qué dice que te necesito más capacidad Y luego solo tengo trece de catorce activas? ¿Dónde está el otro? Tengo un Comerciante Yo tenía Comerciante dormido ¿Verdad? Soy muy inteligente Soy extremadamente inteligente Tenía ahí un comerciante Zuliman Vente con este tanque Por cierto Hablando de todo un poco Esto de aquí Habría que ir actualizando Algunas unidades que tengo Y Juana de Arco La vamos a jubilar Pero ya Quítate del medio Vale Las tanques Estas están bien actualizadas Esto y esto Están bien actualizadas Aquí tengo un colono Porque me hace gracia Esto está todo actualizado Esto lo hemos subido Esto está bien Esto está guay Esto está guay Ah, vale Este no está guay Habría que subirlo Y esos están Tengo un ejército Horriblemente pequeño, tío Estoy entre jodido y muy jodido Vamos a hacer un Antitanque Sí Y lo junto con este Va, dale caña Dale caña Pero esto está complicado A ver Congreso Mundial ¿Qué pasa ahora? Solicitud de ayuda Un desastre natural A Solata Cristina ¿Y qué han hecho Cristina por mí? ¿Qué ha hecho Cristina por mí? Nunca ha dado nada Aprobado No le he pensado dar Ni un chavo No te he pensado dar Una mierda Vale Espía Tengo En Chucuito En Cusco En Juanuco Y en Sousa Cusco, Juanuco Sousa, Chucuito Y en William En William Se va a otro ¿Qué pasa aquí? Voy a caer En una época oscura Espero que me van a reventar Pero muy fuerte ¡Ah! ¡No! Voy a caer en una época oscura En 10 ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¡No! ¡No! Yo no quería No Todo se viene abajo ¿Por qué? Estoy haciendo cosas Cosas malas Pero cosas Vamos a seguir recursos Bueno, a ver La vida es como es A veces se gana A veces se pierde Y a veces me cago en la leche Que mamá No, no pasa nada Confíad en mí A ver Construye biplano No puedo hacer biplano Si no tengo No puedo hacer cosas Lo siento No tengo un aeródromo ¿Puedo comprar un aeródromo? ¿A la bestia? No Puedo comprar una central nuclear Para tener electricidad Bien, ahí tienes La central nuclear Cállate un rato Caravana de suministros Pues no estaría mal Del todo ¡Oh! Vaya Se me ha olvidado Que tenía que hacer cosas Bueno, no pasa nada Biplano Si no tienes aeródromo No puedes hacer biplano Tendría que hacer un aeródromo Buah, 25 turnos ¿Qué dices, colega? Es que esta ciudad es una Vete haciendo esto Y cállate Igual se me ha olvidado El tema ese Y tendría que haberlo hecho No pasa nada Tenemos los cazas Y los... ¡Hostia! Se ha dado cuenta ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! Vuestra autoridad No vale nada Vuestra tierra Solo perece en desprecio Vuestro pueblo es depravado Vuestra destrucción Es inminente No tienes cojones De venir a por... Ven aquí Si tienes coja Habría hecho que fuera Vamos a hacer el caza Y el bombardero Habría que hacer Tanque ejército Ojo que me... ¡Ojo que me declara La guerra de verdad! ¡Ay, fuck! ¡Ay, fuck! Eh... Habría que movilizarse Pero para eso Está mi... No te preocupes No te preocupes No te preocupes No os pongáis nerviosos No os pongáis nerviosos No os pongáis nerviosos Que... Para eso está La Renfe Red de... No sé qué No sé cuánto Y no sé qué Más Vamos a comerciar con Canadá Oh, Canadá Dame tu dinero No se canta así Pero parecido Chan, chan, chan Surprise ¿Qué pasa, compañero? Te comento Es un destructor Los destructores Parece ser que no pueden atacar A... Artillería Corpse Quiero atacar Pero evidentemente No me puedo mover Así que vamos a esperar Un turnito Tú échate a dormir Tú quédate ahí Aguantando Los palos que te van a llover 50% Desactivar cohetería No, con 50% No me la juego Vamos a... Hacer cositas Y vamos a mover Ejército, eh A la costa este Espero que no me hagan Un Pearl Harbor Porque sería Bastante triste Vete viniendo para acá Vete viniendo para acá Vete viniendo para acá Tú Dale por saco a esto Vete viniendo para acá Es que tengo una mierda De ejército, vale Es que tengo una basura De ejército, vale Vete viniendo para acá Vete viniendo para acá Ya te he dicho que te mueves Es que tengo una mierda De ejército Tronco Gracias a mi A eso va a moverse O desplegarse rápido Pero es que Hostia, que mierda De ejército Caza y destrucción De todo lo que venga Por este lado Del océano O sea Ya puedes mandar Todo tu ejército Ojalá mande Todo su ejército Con su Inteligencia de Spaghetti Ojalá me mande Todo su ejército Y muera Y... Vamos a hacer un aeródromo ¿Por qué no? Why not Hagamos un aeródromo Y quiero hacer Portaaviones Que creo que lo mandé A hacer en algún sitio Hace mil millones de años Tío, voy a caer En una época oscura Pero me da igual No importa Lo que importa Es reventarle la cabeza A este tío Mira, mira, mira Si es que es imbécil Te doy al juicio final Jejeje ¿Por qué te rías por lo bajo? Al decir juicio final No, no, pues nada A cambio de tu gato Y te doy dinero Vale, te doy al gato Me encanta Buen gato Me da un poco pena Darte el gato Venga, vamos hacia aquí Venga, tío Mierda, aquí te espero Ven con tu ejército De chichinado Te revierto Vale Me han hecho un poquito de pupa Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Me han hecho más pupa De lo que esperaba Pero no pasa Me muevo aquí por un poquito Para ver si hay algo por aquí Nada por aquí Nada por acá Nada por aquí ¿Qué pasa? Te es No tienes huevos, ¿no? Ven aquí Que te rollo esto Te estoy esperando ¡Uh! Tía, no me acordaba yo De esta pequeña ciudad Que no está tan bien protegida Como podría parecer Soy un target cron Esta es una infantería Mecanizada Te va a picar Más a ti que a mí También te digo Estoy en una posición Que no estoy muy defendido Pero bueno Vale, Juanuco Le puedo robar una mierda De dinero Le puedo sabotear Todos los edificios De la zona producción Vamos a sabotear La producción Vamos a joderle Vamos a joderle Todo lo que podamos Vale Eger Repárame la bolsa Secuencias de persecución No, no me lo mate No me lo mate No me lo mate No me lo mate Me lo ha pillado Me lo ha metido en la carta Eh, sé que estamos En la guerra Pero una cosa Vale, no se puede hablar Ok Esta gente no viene, tú Venida por mí Oh Una ruta comercial Que se ha perdido Siguiente turno Joder, voy a caer En una época oscura Pero de cabeza No pasa nada Resurgiremos De nuestra cenita Ahí, ahí, ahí Uy, au Ahí, au Hostia Lo que me ha quitado Ufa Me ha quitado un huevo, tío Daño leve contra murallas Como me ha quitado tantísimo Buah, pero que quita un huevo Esto es un destructor de mierda Vamos a traer a mi submarino Para dar por saco Ups Pues igual esa artillería Buah, pero se han quitado un montonazo Igual tengo que cambiar yo aquí de plan Si quiero hacer algo con esta ciudad aquí Y atacar aquí O lo que sea, eh Derrota menor Es que me la van a matar, eh Y tengo a su dirman Para apoyar Pensé que íbamos a hacer Mucho más daño A este tío, eh Pues no me lo matan, eh Vale, vamos a venirnos Para acá Para básicamente Hacer que este tío Mire para otro lado, eh Ok, 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 ok Voy a sacar Una artillería aquí, eh Vamos aquí una vueltecita A ver si vemos algo No hay nada por ahí Eh, ejército tanque Saqueamos a esta ruta comercial Eh, ciencia Una artillería Ejército Que voy a traer Para acá Por lo que pueda pasar Nueve turnos Uf, lo que tarda en llegar Eh, comerciamos con Nuestras amigas canadienses Que no Nunca hemos tenido Ningún problema con ellos Ah, papa, pa, 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 pa Mmm Voy a hacer Artillería por lo que pueda pasar Porque creo que esa artillería Igual la pierdo, eh Este ejército Voy a traer para acá Por el océano Nada por aquí, ¿no? No, nada por aquí No me rompes esa artillería, por favor Solo te pido eso en la vida No me la rompes Hijo de... Pero es que hace muchísimo daño ¿Qué es el drone? Muchísimo daño, tío El que hace Vale, el submarino... Ah, que esto es un destructor Me cago en la leche Algún día me voy a notar la diferencia Entre un destructor Y un submarino, colega Solo... Cago en... Todo, tío Vale, esta artillería vamos a traerla para acá Pero es que desde aquí no llega, tío Hay que subirse aquí Y desde ahí me han reventado, pero... Pero a full, ¿eh? Esto es una cagada, tío Vamos a recuperar esa artillería A ver, ¿no llego desde aquí? Dime que desde aquí llego Vale, desde aquí le meto Es que entrar por abajo igual Entrar por abajo igual Vale, salte de ahí No ha sido lo más inteligente Que he hecho mucho tiempo Vale, aquí en alerta Este es otro, ¿verdad? Vale, me voy a curar primero Vamos a hacer submarinos, tío Aunque sí que no los estoy haciendo... Yo creo que tengo submarinos en algún sitio Pero se ve que no los estoy haciendo o algo Porque no... No me terminan de eso ¡Hostia! ¡El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo! ¡El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo! Ok Vale, lo dejamos por aquí No, no, no me hable Lo dejamos por aquí, señores Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!